Hola amigos, sean bienvenidos a GrimDigger, hoy tenemos el unboxing de unos huevos Kinder Perdonen porque la cámara está manchada como pueden ver Y pues ahora vamos a estar grabando los audios nosotros para que tengan una mejor calidad de audio Y no estén con subirle el celular o a la tele o a lo que sea Entonces vamos a pasar a abrirlo, yo digo que a la otra cámara Y pues ya vimos, ahí traigo mi bolsita de carnicería Y pues ya vamos a abrir con otra cámara Y vamos a abrirlo, ya es muy poco lo que falta Pero bueno, y pues vamos a abrir ya el nuevo Kinder Vamos a abrirlo Y pues ya vamos a verlo Ahí vamos a voltear, yo digo que la cámara Y ya vamos a verlo Y como pueden ver dice Kinder sorpresa Tiene patinetitas y así lo que ustedes quieran Patinetas Y vamos a abrirlo uno, a ver Yo antes era bueno abriendo estos huevos Pero pues ahorita como pueden ver no se me da tanto mucho Este huevo cuesta alrededor de 18 pesos En algunas tiendas como la que yo los compro Porque en algunas cuestan 20 Y pues bueno, vamos a partir el chocolate Está un poco babosito Ya lo vamos a partir Y oh que tenemos un huevito amarillo Vamos a presionarlo En su pancita Para que salga el premio Y oh es el que quería Vean, es una hélice Podemos ver hasta ahorita una hélice Sacamos el instructivo Su correa para jalar creo Si, si amigos Es como un helicóptero Un mini helicóptero Y pues vamos a ver Como se mete No, no se como se mete amigos Ayuda Escriban en los comentarios como se mete ese lacito Y denle like por supuesto Con eso me ayudarían a que el canal crezca No, no puedo amigos Ay, a ver amigos No, no se puede No amigos Al parecer no Creo que no se puede Así ya lo pude meter Digo, ya lo puse a meter Ya lo pude meter Y ahí se mete el lacito Ya que queda ahí como en reguilete Girando Y ya Ahí le conectamos la hélice Para que vuele O gire Ya sea su función La que sea Y pues Vamos a ver el instructivo Como podemos ver Trae en dos papelitos blancos El instructivo es de color azul con blanco Líneas azules Descarguen la aplicación de Magic Kinder Y pues Ahí podemos ver Magic Kinder Un niñito Con Cabello de tomate Y podemos ver ahí Como están jugando Y pues Vamos a voltear La cámara Creo Pero No, mejor Hay que descargar La aplicación Magic Kinder Recuerdenlo Recuerdenlo Hay que descargar Para interactuar Con el El cócter Que tú no Y Ya pasamos de cámara Vamos a ver Ahora sí podemos ver Más exactos Se los dejo Para que lo vean ustedes Podemos ver Es amarillo Con azul Un color Pues Bastante básico La verdad Bastante básico Yo sentiría Que lo que yo me forzaba Vean Aquí tenemos Más los contrastes De color Pues Están peor Que Mis manos Y Qué chido Pero Vamos a ver Cómo vuelan Amigos A ver Vamos a ver Cómo vuelan Primer intento Fallido Primer intento Fallido Primer intento Fallido Y No lo puedo meter No sé por qué Ahí Ya se me cae Pero Pero Como pueden ver A la esquina Aquí donde va a estar Una flecha Está Mi bicicleta Un buen Un buen Un buen De planta Y Pues Ahora Ahí Ah Ya encontré Cómo meterlo Y Vamos a Jalarlo Con fuerza Y Ya vieron Cómo Giró Giró En el Suelo Y Pues Y Pues Eso fue Todo Amigos Recuerden Que hice Una Transmisión Para Decirles Algo Pero bueno Nos vemos Hasta la próxima